Hola gente, ¿cómo están? Ya estamos de regreso después de unos días de vacaciones y descanso y quiero retomar comentando la película La Hija Oscura, que es un drama psicológico recién estrenado y está basada en la novela de Elena Ferrante, que tiene el mismo nombre. Acá estamos frente a un film de ritmo tranquilo y reflexivo que trata el tema de la maternidad y está protagonizado por Olivia Colman, la actriz que interpretó a la reina Isabel II en la serie The Crown. Su personaje se llama Leda y es una profesora de literatura italiana que está de vacaciones en una isla griega y ahí se cruza con una familia numerosa que tiene conductas extrañas y en esa pequeña convivencia suceden algunas cosas raras. Esta mujer va a tener algunos comportamientos misteriosos y poco a poco se va creando un clima inquietante, profundo y hasta agobiante en el cual van apareciendo imágenes y recuerdos del pasado que no la dejan avanzar en su vida actual. No es una película para ver por arriba ni tampoco para todo el mundo, es para estar muy conectado con la historia de Leda, que tiene un universo complejo condicionado por su pasado y su rol de madre. Hay un muy buen elenco de actores y quiero destacar las actuaciones femeninas y también la participación de Ed Harris en un personaje secundario. Si están buscando una peli de calidad para saborear de a poco, La Hija Oscura es una obra para tener en cuenta. Mi calificación 4.5 moscas.